Siempre me han preguntado por los escamadores que yo utilizo y que los muestre Pues son estos, tenemos estos nuevecitos que recién llegaron el día de hoy Están sin uso y el precio de cada uno de estos anda alrededor de los 20 dolaritos Pero son una chulada para sacar escama, entrale con todo, ¡fuímonos!